Amigos míos, muy buenas tardes. Retomamos de nuevo las clases de técnica vocal y lo vamos a hacer, como siempre digo, atendiendo a los correos que se me envían para que trate de explicar algunos conceptos. Aunque me envíen correos, como siempre digo, gente, por ejemplo, que me pregunta por determinado concepto, eso no quiere decir que no sirva para englobarlo para todos. Que sirva, pues, que ese mismo concepto vale bien para todos igual. Pues vamos a empezar, atendiendo un correo que me envían desde aquí, desde España, precisamente desde Zaragoza en concreto, una tal María Pilar, a la cual me voy a dirigir por la pregunta que me hace. María Pilar me pregunta en concreto que tiene claro, o bastante claro, el apoyo del diafragma, pero que no termina de entender el resto de los conceptos, como puede ser, lógicamente, la emisión y la resonancia. Pues muy bien, María Pilar, vamos por partes. Suponiendo, como me explicas en tu correo, que tienes claro, o medio claro, el apoyo, vamos a empezar, pues, con la emisión y con la resonancia. Recordar que el apoyo, si, como tú dices, lo tienes claro, hay que llenarse, bloquear el diafragma y en ningún caso tratar de levantar los hombros. De cara al público es una cosa fea y luego la impresión que causa que no es muy agradable. Hay que dar más bien la impresión de tranquilidad y no hacer esto continuamente. Es todo lo contrario para practicar el arte del canto. Pues muy bien, María Pilar, sabes que hay que llenar el diafragma, llenarse y bloquear. Y si te sirve también para ampliar tu conocimiento sobre el bloqueo del diafragma, como he dicho muchas veces, hay que imaginar que nos expandimos en las tres dimensiones espaciales. Es decir, hacia arriba y hacia abajo, hacia delante, hacia atrás, y hacia la izquierda y hacia la derecha. Esto. Pero sin exagerar, con solo ese acto es suficiente. No hacer esto, como dicen muchos, inflar la panza. No. Ya está. Sobra para poder cantar. Y haríamos esto. Si tú, como he dicho, tienes claro el apoyo del diafragma, vamos a ver la emisión. Pues muy bien, María Pilar, la emisión es aquello donde se produce la voz. Y la vamos a producir con sus respectivos moldes locales. Una vez apoyado el diafragma, haríamos esto. Y nos deshinchamos. Cogemos aire, bloqueamos y empezamos a emitir. Pero recuerda que a medida que vamos subiendo la escala, los moldes vocales son diferentes. Es decir, las aberturas o moldes varían según la altura del sonido. En el agudo, la boca tiene que estar más cerrada, lógicamente, que en el grave. ¿Por qué? Porque en el agudo, la voz tenemos que intentar pasarla a la resonancia facial. Es decir, a las resonancias más elevadas. No ocurre lo mismo en el grave, porque en el grave bajamos hacia abajo y tenemos que buscar las resonancias pectorales. Sería esto. Con otro añadido. Tienes que tener en cuenta que a medida que subes o bajas, la voz tiene que conservar su homogeneidad. Es decir, no tiene que sonar más una nota que otra o quebrarse la voz en un sitio determinado. No puede hacer esto. y te deshinchas esto mirando siempre al espejo es muy importante mirarse al espejo como digo muchas veces porque el espejo nos va a decir si estamos haciendo bien el ejercicio si enrojecemos si tensamos si hay tensión muscular, si hay posturas raras, si hay levantamiento de hombros, cosa muy importante, nadie mejor que el espejo te va a decir eso, te lo va a decir porque te estás mirando a ti misma y en consecuencia te vas a corregir. Vas teniendo, espero que tengas claro el concepto de la ilusión, es decir, bloqueas el diafragma, y en el agudo, independientemente de la vocal que se emita, abrir más la voz. E insisto, abrimos la voz para que la voz no se estrangule y pase a la resonancia. Muy importante también para que tú lo entiendas, y lo he dicho también en alguno de los vídeos, que no hay que hacer esto con la garganta, ni levantarla, ni tenerla, digamos, completamente paralela, sino inclinarla un poquitín. ¿Para qué hacemos esto? En la emisión es muy importante, sobre todo cuando se canta, y con más énfasis en canto lírico, porque la laringe está completamente plana. Si nosotros hacemos así un poquitín, que muchos me lo preguntan, ¿a qué es de ir a esta postura? Es muy sencillo, la laringe hace esto, se desplaza un poquitín hacia delante, y en consecuencia proyecta la voz hacia la resonancia facial, todo lo que es el melo del paladar, paladar duro, y fosas nasales, que es donde tiene que ir la voz. Aquí hay una serie de cavidades, de huecos, que es donde hay, digamos, que rellenar nuestra voz, donde la tenemos que proyectar. Y todas las precauciones son pocas, entonces hay que entender y ensamblar bien estos conceptos. Inclinar un poquitín la cabeza... Hasta aquí vamos disminuciendo lo que es la emisión. Y tampoco tienes muy claro que es la caja de resonancia. Pues, mi hermana María Pilar, la caja de resonancia es aquello donde vamos a hacer resonar nuestra voz. Puedes imaginar perfectamente, como he dicho también en muchos vídeos, cualquier instrumento de la orquesta sinfónica. Por ejemplo, un piano, con su gran caja armónica, un cello, un contrabajo, un violín. ¿Para qué sus cajas de resonancia? Pues simplemente para que resuene y se amplifique el sonido. Pues lo mismo ocurre con el cuerpo humano. El cuerpo humano lo tienes que comparar a una gran caja de resonancia. Pero no solo la cabeza ni el pecho. Todo el cuerpo humano. Allá donde haya una cavidad, es una cavidad de resonancia. Evidentemente, las cavidades pectorales y las cavidades, digamos, altas o de cadeta, son las más importantes. Pero hay que tratar siempre de imaginar que nuestra voz suena dentro de todo el cuerpo. Al fin y al cabo, es, como he dicho, una gran caja de resonancia. Todo lo que no sea meter el sonido en la caja de resonancia, va a ser un sonido rugoso y pobre, o más bien estrangulado. No va a poseer armónicos. ¿Por qué? Pues porque no encuentra una caja donde amplificarse. Digamos que sale en línea recta y se pierde por el espacio, sin un entorno donde se pueda amplificar y retornar a ti para tú oírte plenamente. Es decir, si hicieras... Siempre proyectando hacia adelante y tratando de colocar la voz en la resonancia. Es muy importante, como digo. Muy importante, porque te vas a sentir la voz, porque en el momento que esto ocurre, el cantante nota como un alivio en su garganta. Un alivio de no hacer fuerza y de tener un dominio completo y total de la voz, que es lo más importante. La voz no os lo va a decir enseguida. En el momento que haya un estrangulamiento, en el momento que haya cualquier cosa que vaya a afectar toda la musculatura naríngea por un exceso de fuerza, viene... Todo esto, no me encuentro bien, me duele la garganta. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo desmesurado. Como antes hemos dicho, y tú creo que entiendes que hay apoyo, toda la fuerza que puedas hacer tiene que ser con el diafragma. Tenerlo ya tenso, para cantar, y liberar la garganta. Y deshincharte con el aliento. Vuelves a emitir otra zase, vuelves a llenar tu diafragma, y vuelves a comprimir el aliento poco a poco. Es decir, sería esto. Según dure ese aliento, va a durar la frase en cuestión. Bueno, muy bien María Pilar, creo que de momento, porque esto tenemos que cogerlo poco a poco, es trabajo arduo, es trabajo de tiempo, como siempre digo a mis alumnos, creo haberte hecho un esquema, o digamos una clarificación de lo que es este concepto, o estos varios conceptos, conceptos que como siempre digo son muy abstractos. Y de esa abstracción tenemos que clarificarlos en la mayor manera posible. Es bastante complicado, sobre todo para mí, porque de algo que no tiene volumen, de algo que no podemos ver, mediante simbologías, tenemos que tratar de poder ver en nuestra imaginación, claro, pero ya es suficiente. La imaginación, como he dicho muchas veces, es la que nos va a despertar, y la que nos va a hacer ver cosas, que aunque no veamos, las podemos imaginar y ejecutar, y en consecuencia, emergen. Y las hacemos, digamos, digamos de esta forma, visibles, aunque no sean visibles. Pero es la forma de trabajar la técnica. Mediante simbologías, para que no sea todo tan abstracto, como hablé de la famosa gaita, en alguno de mis vídeos, comprimir el aliento, para que la emisión salga noble y segura, y ya está. Lo demás todo viene por añadidura. Pues muy bien, María Pilar, hasta aquí, quiero verte clarificado algo, y ahora, quiero pasar también a otros varios correos que me han enviado, preguntándome, si los moldes vocales son igual, en el agudo que en el grave. Si habéis estado al tanto de esta conversación, os daréis cuenta que, evidentemente, no. En el agudo, los moldes vocales son más abiertos, es decir, son más grandes, son más moldeados. En el grave, también hay que hacer los moldes vocales. Pero ya no va a ser tan importante, porque no hay que pasar la voz, digamos, a la resonancia social. Aunque no hay que perder nunca ese sitio mágico, que es el de cabeza, que es el que mantiene la voz elevada, estamos hablando de registro medio hacia el grave. Donde el grave, para que tenga amplitud, para que tenga resonancia, y para que suene en toda su belleza, y redondez, que es lo más importante, hay que buscarlo en el pecho, en una caja de resonancia más grande. Imaginar que tenemos los labios aquí. Es muy, como te he dicho, o os he dicho, perdón, es muy importante la imaginación. Si imaginamos que tenemos la boca aquí, pues evidentemente la tenemos aquí, pero podemos hacer esto. Una vez la imaginación haya hecho consciente estas abstracciones, entonces ya no hará falta imaginar nada, porque todo seguirá su propio engranaje. Un engranaje natural que nosotros tenemos que regenerar. No hay otra. Luego, hemos hablado de los moldes vocales graves. Como te he dicho, podemos hacer con un molde vocal discreto, porque dentro de la boca, aunque suene la voz en toda su amplitud, repito e insisto, es más importante la calidad torácica, donde tenemos que hacer resonar la voz, pero ya a partir de la voz media hacia la aguda, la resonancia ya no es la misma. Ya nos tenemos que olvidar del pecho, pero por completo, la voz ya a partir del centro se tiene que elevar a su máxima elevación para que se coloque perfectamente en la resonancia. La voz en el agudo se tiene que... La boca en el agudo, perdón, se tiene que abrir más para que la voz no note, digamos, ese paso. Muchos me han hablado del famoso concepto y del paso, y el secreto está aparte de que os comenté la famosa imaginación de que cuando subimos, cuando bajamos, tenemos que imaginar que subimos, esto también vale como concepto, y es ir abriendo la boca en su correcta abertura cada nota. Se acabaron los pasos, se acabaron las contracciones y se acabaron las molestias vocales. Todo esto lo tenéis que tener muy en cuenta. Y una vez todo el concepto es asombrado, todos los conceptos en el sitio, vemos realmente que lo que parecía tan armo y complicado en realidad no lo es, porque hemos regenerado lo que realmente era natural. Cada paso tiene su molde vocal. Molde vocal que al principio lo mecanizamos mucho, pero que a la hora de cantar una vez dominada la técnica es casi imperceptible. Casi imperceptible porque ya se han sincronizado los tres conceptos y como he dicho al principio, tenemos que dejar ya la imaginación a un lado, entre comillas. Ahora la tenemos que utilizar para el arte del canto y para lo que el texto nos obligue a cantar. Tenéis que tener muy en cuenta todos estos conceptos, como son los de abertura, como son los de apoyo y como son los de resonancia. Sabéis que hemos hablado muchas veces de estos conceptos, centenares de veces, pero siempre daros cuenta que hay algo que añadir. Algo que os va a dar más luz al concepto. Y al final viene a ser lo mismo. Pero vamos a insistir, porque he recibido muchos correos también diciéndome gracias, he entendido el concepto, empiezo a cantar. Y eso para mí es muy importante, porque se le ha clarificado al alumno lo que yo intento transmitirle. No hay alumnos malos, ni profesores malos, ni alumnos buenos, ni profesores buenos. Simplemente es el conocimiento o la sincronía que pueda tener el que da las clases con el alumno. Tanto por parte del maestro en tratar de clarificar el concepto, como por parte del alumno en tratar de captarlo. Y entre los dos, hacer y dar la luz allá donde haya oscuridad. Poco a poco, ya veréis cómo vamos clarificándolo, que al fin y al cabo es lo que todos queremos, y hablar de estos conceptos si hace falta muchísimas veces. Ya sabéis que os pero vuestros correos, que no tengo ningún problema en recibiros, si a alguno no le contesto mil perdones, pero recibo muchos correos todos los días. Tenéis que tener en cuenta que hace no mucho, dije que no llegábamos a dos mil suscriptores, pero es que hoy ya somos cerca de tres mil suscriptores. Hay muchas preguntas, menos mal que todas van al mismo sitio, pero que cada alumno lo pregunta de una forma y hay que contestarle de una forma determinada para al final tratar de decirle lo mismo. Espero que lo entendáis y nada, pues ya hasta la próxima clase de técnica vocal, donde espero vuestros correos, donde espero clarificaros otra vez todos estos conceptos y hablar poco a poco, sin prisas, pero sin pausas, que es siempre mi lema de todo lo que es el mundo de la técnica vocal, que al fin y al cabo, al final, lo agregaremos al arte del canto, que es lo que todos queremos. Pues muy bien, amigos míos, sabéis que siempre es un placer hablar con vosotros, estar un ratito con vosotros, aunque no os vea vosotros, si me vais a ver a mí, pero os doy las gracias como siempre. También ha habido una pregunta que me ha hecho mucha gracia, que desde aquí se los digo, que me dicen que si es bueno tomar café, han oído que tomar café es malísimo para cantar. Bueno, pues desde aquí te digo que si fuera malo para cantar, tomar café, yo estaría a fólico ya, porque me encanta el café. Además, con un añadido, el día que me prohíban el café por cantar, me voy a plantear si sigo cantando o tomando café, porque las dos cosas me encantan. Un guasas aparte no es malo, porque yo me llego a tomar cinco o seis café todos los días y no pasa nada, porque me encanta. Ahora bien, si es por un problema de tensión o por un problema de nervisismo, eso sí hay que planteárselo, pero en ningún caso para el arte del canto. Eso es una solera tontería. Yo lo digo agregándomelo a mi experiencia. Me imagino que vosotros como personas, pues siguen de lo mismo. Pues nada, amigos míos, un abrazo a todos y hasta la próxima clase de técnica vocal. Muchas gracias.